Se ha comprobado que las hierbas no curan el acné, pero sí ayudan en el corto plazo ya que actúan como refuerzos internos para el cuerpo. Acutane, peligro inminente, es considerada la última droga encontrada para solucionar el acné. Como hemos visto anteriormente, la mayoría de las drogas no curan el acné. Sino que lo ocultan por un tiempo. Esta droga trae consigo terribles efectos secundarios como sangrado de la nariz, depresión y hasta puede dejarlo ciego. Limpieza constante. Un mito que siempre gira en torno a la cura del acné es lavarse la piel constantemente. Esto es un error terrible. El acné no es provocado por la falta de higiene. Si lava su piel constantemente, hará que su piel se seque. Esto hará que quede una capa de piel muerta, lo que empeorará sus problemas de acné. Acné. Una única solución. La única manera de curar su acné es atacando su causa fundamental. ¡Gracias! Gracias por ver el video.